¿Qué es la Isleta? ¿Qué es la Isleta? Y lo que se hizo en Santiago, en la Núñez de Cáceres, en la Lincoln, en la Sarazota, en la 27 de febrero, en todas las avenidas donde hay una fluidez vehicular que realmente entapona cualquier situación. No hemos venido a descubrir la última Coca-Cola ni el agua tibia. Hemos venido a desarrollar igual con el esquema mundial lo que respecto a lo vial hay que realizar. Nosotros también queremos decirle a la población que nos dejen terminar porque no hemos terminado. La gente lo que quiere es cruzar, cruzar. Pero ¿cuáles gente cruzan? Vuelvo y repito, hay que contar a las personas que cruzan porque la avenida es muy amplia. Incluso están pidiendo que hagamos tres vías. Para hacer tres vías hay que eliminar la Isleta. Se van a oponer cuando hay que hacerla porque la situación de San Francisco, el crecimiento poblacional de la parte alta es gigante, es rápida. Y ya estas dos vías de la avenida Libertad resultan pequeñas en respecto a lo vehicular y a lo poblacional. Entonces cuando eliminemos y solamente quizá dejemos como en Santo Domingo una barrera que divida. Se van a poner guapos y la gente lo que quiere es eso. Entonces vamos a ir hermoseando. Vamos a hacerle un trillo. Por eso le digo déjenme terminar. Vamos a hacerle un espacito para que las personas puedan cruzar de un lado a otro.